Que queridos amigos, si danme una copa, quiero emborracharme, ya no estoy de pena El remordimiento que llevo en mi vida, es porque la quise con tu puñal El remordimiento que llevo en mi vida, es porque la quise con tu puñal Ahora que dirás Cayito López, aquí está tu cariñosita, Luz Vilcafoma, es de Chocos Bajos Una cajita más, borrachita Cuando estás mareadita, cuando estás borrachita, eres cariñosita, eres más amable Te pones melocita, sacas más cervecita, y muy lleno del vaso me haces tomar Cuando estás mareadita, cuando estás borrachita, eres cariñosita, eres más amable Te pones melocita, sacas más cervecita, y muy lleno del vaso me haces tomar Pero cuando estás sana, eres sobradita, y tus ojitos lindos ya no me quieren ver Cuando te saludo, tú no me respondes, eres indiferente con mi unidad Vamos tomando, tomando, salud, salud, vaso lleno, vaso lleno, Cayo López Toda la vida por Milano, Novara Cuando estás mariedita, cuando estás borrachita, eres cariñosita, eres más amable Te pones melocita, sacas más cervecita, y muy lleno del vaso me haces tomar Cuando estás mariedita, cuando estás borrachita, eres cariñosita, eres más amable Te pones melocita, sacas más cervecita, y muy lleno del vaso me haces tomar Pero cuando estás sana, eres sobradita, y tus ojitos lindos ya no me quieren ver Cuando te saludo, tú no me respondes, eres indiferente con mi unidad Pero cuando estás sana, eres sobradita, y tus ojitos lindos ya no me quieren ver Cuando te saludo, tú no me respondes, eres indiferente con mi unidad No pretendas tanto, ya venga conmigo, déjate ya de vanidad, vamos a bailar Bailemos al ritmo del bailes moderno, vamos a ver quién gana por esta vez No pretendas tanto, ya venga conmigo, déjate ya de vanidad, vamos a bailar Bailemos al ritmo del bailes moderno, vamos a ver quién gana por esta vez Vamos a ir gozando, gozando, con el ingeniero de sonidos, Cristian Jiménez O no, Caíto López Báilate, gózate, gózate, truquilla, truquilla Lleguas, lléguas, 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 lléguas Todo guas y hasta vida ¡Ajá, ajá!